Música ¡No hay faca y luz! ¿Quién quiere faca y luz? ¡No hay faca y luz! ¡No hay faca y luz! ¡No hay faca y luz! José Mesa y Susana hacían bonita pareja Las carreras de caballos para ellos eran perfectas Con respeto apostaban, esas cosas son derechas Tres hijos ellos tenían, el más chico de dos años Su sueño tener un rancho para jugar los caballos Susana de aguas calientes, el de la joya Durango José ya tiene su rancho, trabajando con sus hijos Su esposa perdió la vida, dispuso Dios su destino Anthony Stephanie Junior, cuidan los caballos finos Susana ya es un ángel, rodeada llena de flores ¡No hay faca y luz! ¡No hay faca y luz!